hola qué tal familias y suscriptores jorge subsidios colombia ya la gracia los más de 22 mil 100 suscriptores agradecían suscribiendo al vídeo y la campanita para que les notifique cada vez que es un vídeo y que me comenten desde donde está viendo también compartan la información para estar pendiente a los subsidios de colombia también para que sigan a la página renta ciudadana gustado petro ya saben que este va a ser el nuevo subsidio que reemplazará a familia en acción e ingresos solidarios ya saben que todos los que reciben familia en acción entrarían en la renta ciudadana y aquellos también que se inscribieron en diciembre entrarían a la renta ciudadana ya después entonces tocaría ver cuáles entrarán de ingresos solidarios a esta renta ciudadana ya saben que toca esperar los listados que yo todo se lo estaré subiendo en la página ayudas colombia.co en este caso también le voy a mostrar lo que se viene en abril ya saben la transición a la renta ciudadana como también los pagos que vienen dando de colombia mayor y joven en acción y el pago de colombia mayor que viene de mes de marzo y abril ya saben que en marzo no lo pagaron también la transición de devolución del IVA ya saben que no han pagado devolución del IVA también porque están refocalizando y los pagos de la fase 3 de familia en acción ya saben que están pagando este subsidio aquellos que faltaron del ciclo 6 del 2022 o sea que fue en diciembre espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos de listados en mi canal y comenten comenten y también el pago de ingresos solidarios de aquellos que no pudieron cobrar en diciembre ya saben que muchos no sabían que recibían que iban a recibir este subsidio entonces a ellos le están pagando yo estoy vendiendo aquí y subiendo en ayudas colombia los listados que salgan de ingresos solidarios ya saben que fueron de diciembre también lo que les voy a mostrar era que a partir de mañana 4 de abril se cerraría la entrega de incentivos del programa jóvenes en acción ya saben que es hasta mañana y ahí sí esperar el pago de colombia mayor para los que viene de marzo y abril estar pendiente aquí al canal y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia y y y